los poderes de los animes de goku, de naruto le muerde ahí, le saca la sangre, le muerde la yugular, otro maña, dame tu sangre ahí está, se la lleva Nemesis y con brutality, una cucharada de tu propia medicina, loco no me haga brutality que yo también lo sé hacer danza, breaker del señor snake dude, no entra en el slide presión, va strong, Nemesis se la quiere llevar uy, lo agarra Goro, miren esa delicia gente, delicioso, rico, las lluvias, daña el interno ahí está, uy, breakiamo, todavía está vivo Danny, un combo fatal blow y se puede terminar en esto, ojo que no hay breaker, de parte de Nemesis, una apertura como fatal blow y se termino, pastrou, lo saca de la esquina, down 2, oh my goodness, GG, 5 a 4, Nemesis win, que buen sec, pelea de Tikame que buen sec, el intendente me la está haciendo ahora gente aquí se debe llegar a la SHAB en el giro, lo saca de laellía, un 컬러�o en ad supportedadct pillow pareceres, lo saca de la lección, otro maña, lo sacapé elcentage del primerño.